El fiscal general de Raúl Sánchez hizo un llamado para que la familia venga a México y se aclare a qué se dedicaban estos italianos, pues al principio los reportaron como turistas, pero en caso de dedicarse al comercio podrían cambiar las líneas de investigación. Señaló que la desaparición de los tres italianos pudo deberse a que comercializaban plantas de luz piratas, supuestamente de marca Boch, y las hacían pasar por originales. Integrantes del cártel Jalisco Nueva Generación podrían estar implicados.